Actualmente, el método más común para medir concentración de cloro en soluciones desinfectantes es el Kit Iron Chlorine, el cual es un método en el que se hace reaccionar un trozo de tirilla en la solución, tomando un color en esta escala, donde se muestra una comparación de 10, 50, 100 y 200 partes por millón, como podemos apreciar la concentración en partes por millón es muy baja y es un rango muy cerrado para un cambio de color muy brusco, lo que hace que las mediciones sean complicadas de hacer por eso se propone una mejora a este método la cual incluye este dispositivo, en el que podemos apreciar un sistema hermético de posicionamiento de muestras aquí tiene un sistema de iluminación, una cámara de raspberry, un arduino y pues un cuadro de control vamos a ponerlo a funcionar conectamos a la energía, al suministro de energía y esperamos que el dispositivo entienda aquí ya tenemos cargada una muestra entonces nos encontramos con un cuadro de mando en el que podemos apreciar el botón izquierdo es para capturar una imagen el derecho es para apagar el dispositivo cargamos la muestra que deseamos analizar y procedemos a capturar la imagen esta imagen se va a capturar y se va a guardar en esta memoria el dispositivo en este momento es usado simplemente para capturar imágenes el siguiente paso es hacer que el dispositivo sea autónomo y pueda hacer el análisis de la concentración de cloro a partir de esta imagen que toma de la tirilla de la muestra y diga directamente la concentración y no haya que hacer ningún tipo de análisis apagamos el dispositivo y listo gracias y 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